Es un alto honor poder recibir al señor Intendente, es un acto que hemos pensado extramuro en una construcción conjunta con el Instituto Nicolás Avellaneda y estamos uniendo estatales y privados y todos los niveles y modalidades. Creemos que la manera efectiva y real de poder articular y trabajar en redes. Tengo más de 20 años en dirección y es difícil, es difícil entrar dentro de los protocolos de los intendentes porque muchas veces estos actos que no son actos políticos sino actos cívicos escolares quizás no son prioridad en las agendas y en este caso vemos con grato placer de que para este intendente es muy importante todos los actos que se puedan hacer en la provincia. Así que eso es muy rescatable y le agradecemos muchísimo. Hemos venido a retribuirle a los chicos de la escuela Nicolás Avellaneda que me invitaron cuando fueron al municipio a compartir con ellos el acto del 9 de julio. Así que bueno, estamos acá con todo el personal educativo, es un acto grande, organizado, son 21 escuelas que están participando, instituciones privadas como así también instituciones públicas. Yo creo que la educación es importantísima. Lo importante es lo único que saca de la pobreza, es lo único que saca de la marginalidad al ser humano. Por eso, instale a los chicos que tienen que estudiar.